Bueno, vamos a ver ahora demostración de técnicas que pueden asegurarnos la forma de tratar al paciente de una forma segura, en un ambiente de cuidado de la salud. ¿Qué podemos hacer? Conocer, por ejemplo, algo que es bien básico es no dar opiniones, no dar consejos médicos. Como Medical Assistant, ustedes muchas veces van a ser los que van a tener primer contacto con el paciente y los últimos de tener contacto con el paciente porque el médico se va a retirar, luego que ya de su plan y todo. Entonces no hay que perder de vista que ningún tipo de consejo es bueno. Así que como Medical Assistant no olvidemos eso, no perdamos de vista que no se puede dar ninguna recomendación porque la recomendación dada podría ser tomada de una forma incorrecta y ser un, en vez de ser algo positivo, convertirse en algo negativo en contra de usted. Así que usted puede ofrecer confort al paciente, ayudarle a explicar lo que el doctor probablemente ya le dijo a la enfermera, pero no dar consejos de tipo médico, recomendaciones, etcétera. Así que en vez de eso, si hay alguna pregunta adicional de parte del paciente, decirle que debe ser dirigida al médico que lo está atendiendo. Así que esa es la mejor forma de resolver esa situación. La otra es cuando se tenga que hacer esterilización, esterilizar con mucho cuidado. Muchas, una de las tareas que el médico y la enfermera toman muy en serio es el equipo que utilizan. Y ese equipo que utilizan debe ser tratado con mucho cuidado por parte de Medical Assistant si va a ser esterilizado, ya que va a ser usado posteriormente en el cuidado y tratamiento de los pacientes. Así que si se hace de una manera inapropiada la preparación no cuidadosa, esta puede ser causa de diseminación de enfermedades muy serias de un paciente a otro, del paciente anterior al paciente que viene, del paciente A al paciente B. Entonces, por eso es muy esencial que se deben de seguir los procedimientos de limpieza apropiados para garantizar que esto sea así. Luego, otra forma de podemos demostrar buena técnica es haciendo buen uso de la forma de deshacernos de los desechos. Cómo disponemos de los desechos. Es importante que debemos de deshacernos de objetos contaminados o peligrosos que se dejan al final de todos los procedimientos que se hacen médicos. Y esto es una obligación. Hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Qué incluye acá? Por ejemplo, el uso de agujas y cualquier objeto que tenga capacidad de corte, que tenga filo o que tenga punta, debe ser ubicado en un contenedor de objetos de ese tipo de objetos, de Sharp containers, de contenedor de objetos de punta. También hay que deshacerse de desechos que, por ejemplo, de tipo de biológicos. Pero en este caso hay que recordar qué tan lleno tiene que estar el contenedor donde ponemos estos desechos. se especifica que tiene que estar tres cuartos. Tres cuartos. No hay que dejar que llegue hasta el borde del rebalse. No. Cuando ya esté al tres cuartos de lleno hay que cambiarlo. Es la mejor forma de prevenir accidentes. También hay que mantener los contenedores de desechos médicos fuera del alcance de los pacientes en todo momento. No tiene que estar el paciente cerca de ningún tipo de desecho de color rojo. Hay que estar alejado del paciente. Y vamos a la siguiente. Otra cosa es de dar consejos. La información médica debe de ser exacta. y hay que ser muy cuidadoso. Ahora que se está usando récord electrónicos debemos de saber que la información que se transmite al a ese récord electrónico tiene que ser lo más exacto posible porque va a ser usada en el futuro y eso va a ser importante para decidir conductas médicas a seguir a ya sea de tratamiento en los diagnósticos en las referencias a otros especialistas. tiene que ser una información lo más exacta posible eso en el bien del paciente. Hay que saber llevar o seguir procedimientos así que dependiendo del lugar donde usted esté hay leyes locales que se deben de cumplir y a descripción del paciente del médico tratante de esa clínica podría ser que usted tenga que en algún momento administrar algún medicamento. si se hace de esa manera hay que hacerlo lo más acorde a la ley local que se va a hacer. Le pongo una una imagen de el tipo de desechos médicos. Tenemos los dijimos los objetos que tienen filo estos por ejemplo son de las cosas más comunes que se llenan rápidamente en las clínicas del tipo de desecho médico que más se acumula en las clínicas los tipos de estos cortantes y usualmente los contenedores ya tienen especificados son resistentes a las agujas o sea bien la aguja una vez adentro no va a penetrarlo y no va a exponerse a pinchar a alguien porque pasó el grosor del contenedor de cortante son anti penetración tienen que tener la seguridad que no va a penetrar y también hay colores ahí tenemos las bolsas rojas aquí le puse son de 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 desechos médicos potencialmente infecciosos las bolsas rojas hay contenedores también de color celeste o azul que son otros tipos de de desechos que son desechos farmacéuticos los de color azul tenemos los de contenedores de de color amarillo también que son contenedores que tienen desechos que llevan trazos de quimo de quimioterapia entonces ahí puede ser que estén viales vacíos ámpulas jeringas que se usaron agujas que se usaron bolsas de endovenosos tubos que se usaron son pacientes que pueden tener desechos quimioterapéuticos en ese en esas superficies guantes aprons o algún tipo de torundas van allí entonces está aquí termino lo de la esto de lo de ocha y voy a continuar con la parte con la parte dos acá esto es un poquito de lo que es la ley y la ética voy a ir para hablar un poquito de la ley y la ética lo que medical asiste entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el HIPA acá entonces esto es lo que ustedes necesitan de saber como medical asisten del HIPA el HIPA es bien amplio y no podemos saber la generalidad sino que no vamos a ir a lo específico que incumbencia en lo que es el medical asiste así que cuando ustedes comiencen su entrenamiento como medical asiste hay que ponerle mucha atención es la HIPA que es acá está explicado que es se lo vamos a leer es una ley o un act de responsabilidad de la información de salud pero también tiene que ver con los seguros médicos pero la parte de los seguros médicos no no incumbe mucho a lo que es medical asiste sino más bien de la protección de ciertas informaciones de salud entonces la HIPA lo que persigue acá es sabemos que es una ley en toda la nación en todos los Estados Unidos y ya está en uso desde 1996 que fue desarrollada esta ley de HIPA lo que ha ayudado es a asegurar la confidencialidad de los récords médicos especialmente ahora en la tecnología que nos a veces agobia la tecnología de computación pero es un avance grande que tuvimos y los récords se pasaron de papel a electrónicos entonces las reglas de privacidad también están cubiertas en forma escrita como lo están en la forma electrónica hay que conocerlas entonces acá tenemos algunas reglas de seguridad por ejemplo la HIPA requiere el uso de protección de información a través de uso de passwords de claves en todos los equipos electrónicos que se utilicen en clínica y estas computadoras que tengan acceso a información de pacientes eso necesitan password muy sofisticados que ayuden a proteger esa información también si usted trabaja en una área de recepción que tiene la posibilidad de ser visible a los pacientes es importante que la computadora sea colocada de una manera que no revela información a otros pacientes así que tiene que estar eso asegurado muchas veces venden unos filtros que se pueden colocar sobre la pantalla del monitor y eso disminuye la posibilidad de que el paciente aunque esté a un lado vea información porque como pone en oscuro como negra la pantalla solo se puede ver si está uno enfrente del monitor esto es para proteger la confidencialidad mantener la confidencialidad de la información privilegiada del individuo que llega a la clínica donde usted va a trabajar así que recordemos que cualquier cosa que se diga cualquier cosa que se escuche cualquier cosa que se haga de los pacientes es confidencial y no debe ser compartida con nadie en ninguna forma escrita verbal nada fotos nada entonces esas son las reglas que habíamos dicho entonces el uso de password ya lo mencionamos en todos los 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 instrumentos ya sean iPads laptops terminales en las muchas clínicas tienen computadoras en las en los en las habitaciones cada habitación esa computadora debe tener su password si la medical assistant se mueve de la habitación para ir a traer algo afuera debe de bloquear eso y al regresar se vuelve a conectar no debe dejarla abierta ya que el paciente que está ahí puede acercarse a la computadora y ver información que no debe ver entonces eso hay que recordarlo esa información cualquier información dada por un paciente al personal de salud no debe ser revelada y es conocida como comunicación privilegiada que la HIPA la protege así que la HIPA le ha dado al paciente más control sobre esa información de salud le ha dado más control sobre su récord médico y el paciente puede hacer decisiones educadas sabiendo que lo que va a hacer es lo que más le conviene y más importante es que la HIPA le da límites al paciente en el manejo de esa información y debe considerarse que la decisión del paciente es una forma de control y hay que considerarla estricta y respetarla entonces ¿qué efecto ha tenido esta ley de HIPA la regla de la privacidad? esta regla de la privacidad ha creado estándares nacionales que han ayudado a proteger la información individual de los pacientes de sus récords médicos cualquier información de salud de tipo personal es protegida por estas leyes así que hay que asegurarse que estas reglas de privacidad son conocidas por el medical asisten pero también son conocidas por el paciente y sabe él que su información va a ser mantenida en forma privada así que los los que proveen cuidados de salud a los pacientes en cualquier forma de planes de salud deben de informar al paciente a través de esta que se conoce como regla de la privacidad hacerles saber de qué manera se va a usar su información y de qué manera se puede compartir su información con otro proveedor de salud que lo requiera eso es legal también una clínica puede mandar información a otro especialista por ejemplo un médico internista refiere a un paciente a un coloproctólogo por una sospecha de un tumor de colon entonces necesita enviar la información al otro especialista entonces lo puede hacer el paciente firma un consent que se puede hacer y lo puede hacer en forma electrónica o en forma manual a través de fotocopias hacerle llegar al otro médico entonces esta nota de la privacy note que es lo que debe de incluir que es esa nota entonces esta nota de privacidad le permite al proveedor el uso y liberación de información protegida como ya lo dije si se tiene que referir a otro lugar también a veces la ley solicita información los juzgados una ley del juez solicita información hay que darla porque es una una orden de juez se puede liberar también información en algunos casos se necesita ese permiso pero si es más allá del permiso del paciente si un juez lo ordena va más allá de ese privacy notice y tal vez si se tenga que liberar en ese caso ya son casos muy puntuales por supuesto entonces la los derechos de privacidad son estrictos los derechos a quejarse también en el departamento de salud y servicios humanos también son derechos del paciente y son estrictos y la organización debe saber eso y no debe violar ese derecho del paciente este son un ejemplo que les pongo acá de lo de las prácticas de privacidad y derechos del paciente aquí como su información puede ser usada en tratamiento también se puede usar para pagos los seguros médicos solicitan alguna información no pueden pagar una cirugía si no saben si se hizo la cirugía entonces puede ser que soliciten copia del reporte de sala de operaciones ellos tienen médicos también que evalúan esas notas que les llegan y ellos son los que dan el visto bueno de pagarlo aquí están algunas situaciones que son admisibles que se pueden liberar de forma no autorizada a alguna persona que se hace que va a la cárcel pierde el derecho actividades criminales procedimientos legales la ley cuando la ley federal estatal local lo exige el FDA cuando haya sospecha de un child abuse o negligencia investigaciones hay varios casos puntuales que les les pongo cada clínica tiene una nota de privacidad que le hace saber al paciente el paciente pone su nombre su fecha de nacimiento lee y hace saber que entendió lo que es la práctica de privacidad de esa práctica de esa clínica hay que hacerlo en un lenguaje sencillo no muy técnico el paciente no va a entenderlo hacerlo lo más lo más simple posible que él entienda una vez leyó eso y entendió se le da una copia a él y él firma pone la fecha y dice esto se agrega o se escanea al cuadro del paciente entonces algunos puntos grandes de los derechos de los pacientes aquí les pongo entonces qué derechos tiene el paciente y a grandes rasgos esta ley de los derechos de los pacientes también ya lleva sus años en el en uso y fue un documento creado para mejorar la confianza del consumidor que en este caso somos nosotros también ustedes son pacientes pero también van a trabajar con medical asisten entonces para el consumidor que se ha hecho esto que confíe en el sistema del cuidado de la salud ya que de esta manera se le definen sus derechos pero también sus responsabilidades eso es la ley de los leyes de los pacientes el asistente médico y todo empleado de esa clínica debe de proteger estos derechos de los pacientes vamos a leerlos para que los los escuchemos y los conozcamos por ejemplo el paciente tiene el derecho a nivel estatal y a nivel institucional el paciente también participa activamente en su cuidado de salud el paciente no es obligado a aceptar nada cirugías no porque el médico le dice mire esta cirugía se la puede él no está obligado a aceptar porque él debe participar activamente en esa decisión y entender por qué las consecuencias los beneficios en base a eso hace una decisión educada y a dar consentimiento también tiene derecho a recibir tratamientos sin discriminación y qué es esto sin discriminación bueno ahí va lo de la lo del por raza no puede hacerse nada ningún tipo de discriminación en forma de raza de género nacionalidad etnia sin discriminación recibirá tratamiento el apropiado y justo será informado del nombre del doctor y la posición que el doctor ocupa en su tratamiento por si acaso necesita hablar con él hay pacientes que dice el doctor vino yo estaba dormido se fue y no me habló voy de alta los tres días y no sé ni quién era eso es una violación del derecho del paciente hay que informarle el nombre y la posición del doctor recibir toda la información que sea necesaria para dar un consentimiento informado de un tratamiento o un procedimiento a realizarse el tratamiento podría ser médico el procedimiento quirúrgico invasivo pero debe saber qué se va a hacer recibir la información necesaria como un consentimiento informado para una orden de resucitar o no pasa aquí hay algunas personas que no quieren que le den maniobra de resucitación si acaso llegaran a tener un paro cardíaco yo dice no resucitar entonces hay que respetarlo si alguien entra un paro y dejó una nota de no resucitar se debe respetar aunque él ya no esté ahí aunque la familia insista que denle maniobras si el paciente es un informe consentido antes de que cayera en una enfermedad más crítica de no resucitar y no se cambió hay que respetarlo también el derecho a decir no al tratamiento a un examen a una observación puede también solicitar el retiro de una familia que no lo visite mediante forma escrita por supuesto luego también privacidad mientras tenga el hospital confidencialidad de toda la información de sus récords y sus cuidados de salud también tiene derecho a a una copia de un récord médico que solicite salvo que sea demasiado grande algunos lugares cobran una suma justa copias pero no debe ser exagerada por ejemplo un cuadro podría cobrar 5 dólares máximo 10 no le va a cobrar por una copia de un récord médico 100 dólares 200 dólares ya sería muy desproporcionado el costo también tiene derecho a quejarse sin tener miedo a que lo vaya a ser amenazado de una venganza o reprimenda de parte de los cuidadores de la salud que la enfermera sabe enojar que el doctor sabe enojar y ya no me van a dar el tratamiento que yo necesito etcétera entonces debe tener esa esa certeza que puede quejarse sin ningún tipo de represalias también hay información sobre el manejo del dolor ya que existe no estar ahí dando vueltas en la cama que ya no aguanto el dolor porque nadie me dijo que había una forma de calmarme el paciente debe saber que hay maneras de calmar dolores extremos especialmente si son dolores terminales de algún tipo de enfermedades crónicas el paciente está en su derecho de pedir manejo del dolor que sería una mejor control de la calidad de vida de ese paciente él tiene ese derecho el derecho de solicitar información de maniobras de decisión avanzada él puede también autorizar a una persona que puede tomar decisiones si él cayera en inconsciencia puede hacerlo también donar órganos puede hacerlo es un derecho de donación de órganos y también debe entender y usar estos derechos de forma apropiada si necesita también un intérprete el hospital la clínica está en obligación de proporcionarle un intérprete médico profesional no necesariamente puede ser que tenga que llevar al hijo que le traduzca al primo a la persona que llegó a ver a otra visita y mire ayúdenme a traducir porque él no entiende la clínica y el hospital tendría la obligación si el paciente lo solicita darle un intérprete algunos pacientes expresan su deseo en forma escrita especialmente si son enfermedades terminales a través de un de un living will una forma de deseo de vida que lo usan mucho se recuerdan como un testamento le dicen en español testamento lo se usa mucho para herencias pero también se puede usar para decisiones médicas y eso lo hace el paciente cuando está en el uso lúcido de la de su mente entonces puede tomar decisiones y dejarlas por escrito y se va a ser respetado de forma puntual 100% ahora en cuanto a la ley y la ética que es la diferencia una de la otra la ética es el conocimiento de que son conductas correctas y conductas incorrectas esa es la ética no se involucra en muchos casos un poquito de de moral que tan moral soy yo en reconocer que algo es una conducta incorrecta y una conducta en algunos casos como trabajador de la salud usted va a tener la situación de tomar decisiones en cuanto a pacientes de ley y ética o con algún trabajador que tenga usted en su lugar de trabajo hay que hacerlo entonces que podemos hacer en ese caso entonces por ejemplo con un con un compañero de trabajo digamos que una compañera de trabajo le gusta llegar mucho tarde al trabajo y le pide a usted le hace una llamada casi todas las veces preguntándole que si le puede marcar la entrada y ella le va a hacer el mismo favor cuando usted en algún momento necesite llegar tarde entonces ahí se enfrenta la ley y la ética usted sabe que es una conducta inapropiada ¿qué hago? eso se puede hacer que le pase eso en algún momento otra cosa que puede ser que usted tenga algún paciente que sea sospecha de un abuso un adulto mayor que llega con moretes con aruñones con golpes bajo su blusa entonces sabemos que puede estar pasando algo en la casa un abuso al adulto mayor o abusos en niños golpeados fracturas que no se explican de manera lógica por qué lo tienen entonces esto hace sospechar abusos en la casa entonces la médica la asisten con su enfermera tienen que tomar decisiones de los reportes no los reportes aquí está el señor abusado física psicológicamente y la trabajadora de salud cuando la decisión si hace el reporte o no entonces hay que saber que muchas veces la ley está más allá de la moral y en algunos casos la ley le exige que hay que hacer el reporte entonces recordemos que la ley son reglas ya son reglas de conducta que tienen ya una pena asociada una penalidad la ética no solamente esto no es correcto esto es incorrecto esto es correcto esto no pero la ley no ya tiene además un cuerpo que lo regula y una pena asociada entonces las leyes criminales están relacionadas a ofensas contra la parte pública y las leyes civiles más de la relación entre personas esos son los dos tipos de leyes civiles y criminales entonces aquí caen estas palabras que ustedes las van a escuchar mucho por ejemplo tort tort es una cometer algo incorrecto contra una persona o la propiedad de una persona entonces recordemos que esas acciones hacia personas o propiedades de personas muchas veces pueden ser con intención o muchas veces son sin intención de cometer algo equivocado contra una persona o su propiedad intencionales o entonces tenemos diferentes tipos de tort tenemos negligencia es uno de ellos es un un accionar equivocado sin intención la mala praxis es una negligencia un actuar incorrecto de forma sin intención por un profesional que podría ser un médico una enfermera un medical assistant entonces aquí se puede hacer una pregunta que hoy les ha por ejemplo un médico que prescribe un antibiótico a un paciente que tiene ya una alergia conocida a ese antibiótico y el paciente muere como resultado de la acción del doctor en este caso esa situación que les estoy describiendo se podría catalogar como mala praxis del doctor porque el doctor le prescribió un antibiótico que ya había una historia previa de alergia y la prescripción y administración de tal medicamento le produjo la muerte resultado de la acción del doctor entonces es una mala praxis entonces no olvidemos que los médicos o trabajadores de la salud pueden actuar en forma negligente a través de ese acto de hacer lo incorrecto sin intención por supuesto no tienen la intención de dañar pero lo hacen o por una omisión porque se desvían de las de los estándares de los protocolos de la profesión de la salud y así causan lesiones a los pacientes esta es una mala praxis otro tort son tort intencionales que ya son tienen la la intención de dañar difamación es dañar el buen nombre de alguien su reputación a través de comentarios falsos a terceras personas yo lo difamo de esa manera esta palabra slander es hacer falsos testimonios de forma oral es una difamación o sea una difamación al buen nombre y reputación de alguien en forma hablada el slander luego tenemos la invasión de la privacidad que es violar el derecho de privacidad de una persona y exponer a la luz pública sus cosas fraude otro tipo de tort es hacer algo decir algo para engañar a alguien assault es una intención de tocar a alguien o amenazar de tocar a alguien su parte corporales sin su consentimiento battery sería tocar a alguien en su cuerpo sin su consentimiento aquí a tocar aquí es la intención o sea battery es tocarlo assault es la intención de luego tenemos la otra esta no es un tort pero es una forma de evitar los tort por ejemplo el informe consent es un donde la persona entiende claramente lo que se le va a hacer y firma y da el consentimiento otro autor es sería otro autor es el abandono esto es cuando el proveedor te saluda deja sin cuidado a un paciente sin avisarle ahora vamos a cerrar con esto que son la la preparación de los pacientes y los encuentros como Medical Assistant usted va a tener la responsabilidad de varias tareas en la oficina que puede incluir el triaje de los pacientes obtener formas de consentimiento preparar la información para terceras personas y tomar signos vitales y actualizar expedientes acá tenemos veamos este que lo del consent por ejemplo el el consent es la ya lo dijimos que es al el paciente lo da cuando entiende lo que se le va a hacer todo tratamiento potencial que se le va a hacer lo debe conocer él y también las lo que puede pasar de ese tratamiento ya sea negativo o positivo va a mejorar va a empeorar etcétera lo tiene que hacer ahora que se está poniendo la vacuna del COVID-19 ustedes ven que los pacientes firman un consent donde se le hicieron ver los efectos secundarios de la vacuna que puede pasar mal y que me puede pasar bien bien sería yo tengo inmunidad contra la enfermedad mal que me dé una alergia y muera que me dé una neuropatía etcétera todo eso es el informe consent luego tenemos el triaje el triaje el médico lo puede hacer a través de seleccionando y colocando prioridades de tratamiento de un paciente un paciente agudo un paciente crónico y así lo lo separa eso lo puede hacer a través del teléfono o en la recepción de la clínica no tenemos actualización de expedientes médicos otra otra responsabilidad de las tareas de los médicos asisten en las clínicas bueno entonces hasta aquí llegaba mi presentación tienen alguna pregunta o no tengo pregunta está todo bien oh bueno todo bien entonces muchas gracias entonces por la atención y nos vemos entonces el día jueves este quiero preguntar sobre el voluntariado que posee en el grupo ah sí quién hablé Ana sí Ana ah sí sí cómo no gracias por participar déjeme apagar la grabación sí